¿Dónde está mamá? 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 ¿Qué somos, los comerciales? No, estoy probando. Ah, porque firma su trabajo y de repente... Los comerciales. Katy, saluda, no te tapes la cara. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¡Papá! 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 ¡Hola! ¡Fernán! ¡Chica, chica, chica, chica! ¡Dame cinco! ¡Bravo! ¿Cómo se llama? ¡Dame cinco! ¡Baila, baila conmigo! ¿Casero?